Muy buenas tardes a todos, antes que nada recordarles que pueden escuchar el podcast de esta entrevista en nuestra página web www.compartirpalabramaestra.org y que en Facebook nos encuentran como Palabra Maestra y en Twitter como arroba Palabra Maestra. Nuestra entrevista de hoy está enfocada en el marco del reconocimiento, educadores que inspiran. Recordemos que este reconocimiento surge como una propuesta de la Fundación Compartir para resaltar a todos estos maestros y educadores que por su labor y dedicación destacan en estos tiempos de pandemia. Nuestro invitado de hoy es el profe Fabián Leonardo González Rincón. Él es profe de Desarrollo de Pensamiento Lógico en el grado primero en el Colegio Instituto Técnico República de Guatemala en la ciudad de Bogotá. Él se apóstoló a este reconocimiento en la categoría de Maestro Individual Urbano y su propuesta se llama Aprende Conmigo, de la cual ya hablaremos más adelante. Bueno, profe Fabián, bienvenido a esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. Realmente ha sido una oportunidad grandísima de parte de la Fundación Compartir y una experiencia larga de sistematizar todo este bonito proceso que ha sido educar desde la pandemia. Listo, profe. Entonces, antes de empezar a hablar de la propuesta, cuéntenos un poquito sobre la institución en la que usted trabaja. ¿Cómo es el contexto, digamos, de los estudiantes a los que usted les da clase? ¿El contexto, digamos, en términos socioeconómicos o de tecnología en general? Pues yo trabajo en Bogotá, en la localidad de Engativá, Colegio República de Guatemala. Es una localidad que maneja estratos 2 y 3, pero pues al ser una institución de educación pública, pues maneja estudiantes de bajos recursos y tenemos una gran afluencia de niños y niñas venezolanos. Entonces, yo estoy con grado primero, digamos que al principio fue muy duro porque no tienen ningún tipo de, no tenían la mayoría acceso a tecnología, entonces pues básicamente era como el celular del papá y la mamá. Son niños, pues el papá vive al diario, el tema de trabajo fue muy fuerte, ¿sí? A la hora de empezar la pandemia, entonces digamos que los usos económicos sí nos afectó un poquito y nos puso a pensar como en qué variables podíamos utilizar ahí para este trabajo. Listo. Entonces, ahora sí para contextualizar, digamos, más a los que escuchen, los que nos estén escuchando, los que nos estén viendo, cuéntennos sobre la propuesta Aprende Conmigo, de qué se trata, cuáles son esas actividades que usted realizó, cómo surgió, cuéntennos. Bueno, pues básicamente en marzo nos mandan a todos a la casa, teníamos esperanza de volver, no pensábamos que fuera tan largo y pues la primera semana dijimos hagamos como unas guías, esas guías las hacíamos pues en formato PDF, las enviábamos, algunas otras pues los papás y mamás fueron a recogerlas al colegio de forma impresa y ya la segunda semana como que yo dije, no, guías, no me parece que sea algo pues que uno diga van a aprender con eso. Sí, a pesar de que las guías estaban muy bien diseñadas, pero pues digamos que hacía falta como ese vernos y ese que sintieran que estábamos ahí todavía, pues una guía era un material muerto, ¿no? Entonces, pues decidí abrir un canal de YouTube, yo no tenía ni idea de ese tipo de cosas, entonces dije pues empecemos a hacer tutoriales en YouTube y pues empecé a aplicar el método de Soltandines con las etapas del aprendizaje de las matemáticas y empecé a hacer pues unas guías donde yo me disfrazaba, enloquecí aquí en mi estudio, entonces era una cosa muy curiosa, los videos pueden verlos y hay de todo, entonces el tropo habían salido disfrazado de gato, sale caracterizado de personaje de circo y empezaron a escribirme el WhatsApp, bueno el medio fue el WhatsApp, porque pues como te decía al principio, contábamos con ese aparato, el celular nada más. Y otra dificultad que teníamos es que los papás no tenían sino apenas los datos de descargar videos, a pesar de que estaba el canal de YouTube, pues yo les enviaba el video fragmentado, si era muy pesado pues lo dividía en tres videos cortos y los enviaba, entonces empezaron pues, empezó a haber buena acogida de parte de la comunidad educativa, incluso me invitaron a otros colegios como venga cuéntenos qué está haciendo, yo jamás pensé que fuera a tener como ese impacto, yo dije hagamos un canal de YouTube. Semanas más tarde entonces se me ocurrió la idea y pues también está la posibilidad de hacer un podcast, que pues es un tema de audio simplemente y además también lo he enviado como audio por WhatsApp a los papás y a las mamás, pero entonces dije no quiero hablar de matemáticas sino quiero empezar a hablar de temas de salud, entonces pues empecé a conseguir amigos, pediatras, una amiga que es fisioterapeuta, psicólogos, bueno en cada capítulo ahí empecé a hablar como del tema de cuidarnos, cómo nos afectaba a los niños, hay un capítulo donde habla de pausas activas para niños y niñas, cómo cuidar los ojos, el cerebro frente a las pantallas y pues eso también fue, o sea jamás pensé que tuviera la acogida que tuvo, ya pues ellos de escucharlo a uno, de verlo a uno pues ya como que sentían más cercanía, empezaron a enviar videos, todo el tiempo estábamos en comunicación y después vino la temporada de clases sincrónicas, nos arriesgamos, dijimos pues no todos tienen las herramientas, ustedes saben que la Secretaría de Educación de Bogotá compró Teams para que diéramos las clases, pero era un poco difícil porque pues tocaba contar con un correo institucional, a veces con computador, descargar la aplicación, entonces pues en primera medida empezamos a usar como las videollamadas que ofrecía WhatsApp, quedaba como más de 50 personas por videollamada que es como un convenio que tiene con Messenger, entonces ahí se conectaban solamente con el enlace, entonces ya, bueno pero era una dificultad grande porque el tema de proyectar era complicado, proyectar pantalla, los micrófonos a tabla abiertos, la conexión, ese control y más adelante empezamos con Zoom, en promedio de cada curso yo tengo 35 niños y se conectaban 24, entonces digamos que pues ellos hacían maromas pero se conectaban, como que siempre querían vernos, y todo esto cada actividad viene acompañada de una guía, si esa guía pues digamos que es diseñada totalmente por mí, también toca temas de la pandemia, viene ilustrada con muñequitos que se parecen a mí, para eso usamos como el Bitmoji, entonces pues eso gustó mucho a los niños, ver el muñequito, ay profe te vi, cómo te ves de gracioso, les contaba cosas de mi casa, compré un perro, entonces miren compré el perro y la guía venía con actividades que involucraban al perro que había comprado, entonces digamos que fue una experiencia súper agradable, incluso quiero continuar, yo creo que el canal lo he venido nutriendo semana a semana actividades diferentes, ahorita hay algunas cosas como de literatura infantil, he hecho algunos talleres y todo lo he ido subiendo, incluso con actividades que hago en la universidad, porque yo doy clase en la licenciatura de educación infantil en la universidad de Compensar, entonces pues grandísimo. Listo profe, y bueno y para que la gente sepa y lo busque, ¿cómo se llama su canal de YouTube? Se llama profe Fabián. Listo, ¿y ahí mismo están los podcasts? El podcast lo encontramos en Anchor, en Spotify, se llama ¿Por qué, por qué? Preguntas de niños y niños. Listo, para que todos vayan a buscarlo de una vez, entonces podríamos decir que entonces los ejes temáticos de su propuesta comenzaron digamos como desde su materia, pero usted después vio que podía ampliarlo mucho más y de forma también didáctica que los niños lo entendieran, que no lo vieran como tan aburrido, ¿verdad? Sí, la materia desarrollo del pensamiento lógico es como una materia transversal que está en la jornada única, con esa materia abrimos la jornada única, es una materia que se da desde grado primero, perdón, desde grado preescolar hasta grado quinto, ya bachillerato no, es una materia planteada, pues para sonar a como matemáticas, sí tiene un componente matemático fuerte, pero digamos que alude mucho al tema del pensamiento crítico, entonces básicamente nos han dado la libertad de tocar temas, de modificar ese currículo para apoyar todas las áreas, pero con un componente matemático adicional, entonces digamos que no fue mucho el esfuerzo de transformar el currículo como tal, sino era algo que lo permitía, las maestras de grado primero por ejemplo se unieron mucho a la propuesta, ellas estuvieron colaborando, colaborando, incluso actualmente es curioso porque ellas se animaron a hacer los videos, entonces uno ve a la propia ya disfrazada, ya ve a la propia, entonces como que fue ver al propio Fabián haciendo esas cosas, pues también las hizo animar, se han hecho unos videos maravillosos, unas guías maravillosas, y pues digamos que eso es como lo bonito que me lleva la experiencia también, haber inspirado a otros. Pues sí, muy bueno. Y digamos, ¿usted recibía algún tipo de retroalimentación por parte de los niños, de las familias, o digamos de alguna forma usted verificaba que ellos hicieran las actividades, podía digamos recibir esa respuesta? Sí, claro, semanalmente ellos me enviaban un poco de las cosas que iban haciendo, algunas actividades yo les decía, bueno envíenme un video haciendo tal cosa, entonces hay cosas que me dejan con la boca abierta, tengo algunos videos, en el canal de YouTube hay como una clasecita que habla de sudokus, para niños y niñas, y un niño hizo un sudoku del tamaño de su casa, y con unas fichas como de Lego, pues no son Legos, sino son armatodos, de colores, armó un sudoku súper curioso, entonces yo decía, se iban más allá de lo que se les pedía, pero semanalmente todo el tiempo estaban escribiendo, y resulta que hay unos estudiantes que nunca tuvieron conexión de nada, de cada curso son como cuatro o cinco, que pues nunca tuvieron acceso a celular, a internet, nada, entonces ahí nos tocaba enviar unas guías especiales, que se dejan en la portería del colegio, y ellos van y las recogen, y digamos que después uno hace como la retroalimentación, para no descuidar a esos que no se podían conectar, pues en esas guías se colocaban los enlaces, digamos que ha sido mucho más difícil comprobar cómo ha sido el trabajo con ellos, a pesar de que son tan poquitos, pero siento que la cobertura se pudo dar por ese lado. Listo, perfecto. Nosotros hemos hablado con varios docentes, y nos han dicho que ellos sienten, a pesar de la distancia, digamos por toda esta crisis sanitaria, pero que a pesar de eso sienten que son más cercanos a sus estudiantes ahora, de lo que eran antes, ¿usted siente eso mismo? Sí, claro, ellos ya conocen mi vida, saben que tengo el perro, profe, está muy lindo tu estudio, está muy lindo tu hijo, está muy lindo lo que hiciste, entonces quieren saber más, entonces a veces les envío videos hasta de la cocina, cuando estoy en la cocina envío videos, yo generalmente suelo enviar el video o el audio, y sí ha sido muy cercano, he conocido problemáticas, profe, que salí, que no, que fui a trabajar, que estoy sin trabajo, que esta semana, los padres y madres también, que esta semana me tocó dejar a los niños solos, que los tengo con la vecina, que entonces, como que sí, la vida de ellos se volvió parte de nosotros, cuando estábamos presencialmente, uno era muy reacio a dar su número de celular, para que le llamaran, no quiero que nadie tenga mi número de celular, porque pues empiezan a llamarme, no sé qué, ahorita nos tocó dar el número, nos llaman a toda hora, a toda hora nos escriben, entonces digamos que sí, ha sido como tener ahí 105 amigos, 105 amigos nuevos, sí, atestados en WhatsApp, cuando uno envía tareas, son 105 mensajes, pero eso mismo, eso mismo demuestra como dedicación, por parte de ustedes, la verdad, yo estoy impresionada con, esa dedicación que yo he visto, que le ponen ustedes los docentes, o sea, son de las personas que más, dedicación he visto, que le han puesto a toda su labor, sobre todo los que de verdad, sienten esa vocación, y eso es algo muy bonito, y como usted mismo ha mencionado, ahorita pues, hubo retos y desafíos al principio, pero yo creo que ahorita, supongo que quedó alguna enseñanza, algún aprendizaje que diga usted, esto quedó como lección para el entorno educativo, o para mí como educador, como Fabián Leonardo, ¿qué diría usted, cuál sería ese aprendizaje, esa lección que podría usted creer que queda para el futuro? Yo creo que la escuela se transformó, ¿sí? Desaprendimos de todo, es impresionante ver, profesoras de más de 60 años, que decían, yo no sé usar un computador, ¿sí? Y supremamente reacias al tema, para pasar notas, y verlas ahí sentadas, haciendo una clase en vivo, manipulando micrófonos, yo digo, nos fuimos a otro lado, ¿sí? La escuela se reinventó, ¿sí? Pudimos demostrar que, sí, la presencialidad es necesaria, pero también pudimos demostrar que a distancia, logramos hacer muchísimas cosas. Yo admiro a mis maestros de Colombia, ¿sí? Yo soy, muero, ver esas personas que están en zonas rurales, que llevan guías en moto, a los estudiantes, a las casas, que van y explican, aquellos que aprendieron, con un mínimo de datos que tienen en su celular, aprendimos de todo, ¿sí? Yo no sabía que era un podcast, lo aprendí, lo empecé a usar, yo era un poco reacio al tema de los youtubers, me di cuenta que los youtubers se pueden ir por otro lado, y aprendí a reinventarnos, a no estigmatizar la escuela, ¿sí? Como ese lugar donde vamos, nos sentamos y hacemos, sino también explorar ese montón de creatividad que hay por todo lado, ¿sí? Yo incluso reflexionaba, si esto nunca hubiera pasado, de pronto no tendría un canal de YouTube, la creación de material didáctico que hay para este año es impresionante. Desafortunadamente, pues no todos los maestros y maestras hicieron un proceso de sistematización, porque yo sé que si hubiesen, si se pusieran a recoger todo lo que hemos hecho, saldrían muchísimos premios compartir, que es impresionante. Ah, bueno, creo que buenísimo. Y vamos ahora, la pregunta sorpresa. Si de pronto el 19 de noviembre, el próximo 19 de noviembre, le dicen que usted es uno de esos reconocidos, de esos educadores que inspiran del reconocimiento de la fundación, ¿qué diría usted? ¿Qué pasaría? No sé, me muero. Es como los Grammy de la educación. Sí, yo siempre he producido cosas buenas, pero digamos que me ha hecho falta ese reconocimiento, que es algo importantísimo, ¿sí? Tanto para la hoja de vida, y además es un motivante, que lo lleva a uno como a hacer más cosas, ¿no? Yo creo que ahí, gane o no, no sea reconocido, esto no para, porque siento que hay muchas cosas por hacer, desde el escenario virtual, ¿sí? Y yo diría que la oportunidad que nos dio el 2020 fue única, que aprendimos cosas inimaginables por todo lado, reinventamos la escuela, y digamos que hicimos transformaciones desde la distancia. Entonces, eso ha sido fundamental, y si lo llevo a ganar, pues yo creo que lloro, muy feliz. Y no, pues seguiría entregando todo, por la educación infantil, amo la educación infantil, más allá de cualquier cosa. Buenísimo, profe, la verdad, bueno, pues muchísimas gracias por, por brindarnos este espacio, muchísimas gracias por la dedicación que, que demuestra por esos niños, por esa labor tan bonita, por incluirlos a todos, por pensar en todos, por estas estrategias, estas propuestas tan inclusivas, para nosotros es un honor, es un honor antes brindarles este espacio para que la gente los conozca, y pues nada, muchísimas gracias de verdad. Ay, a ti por la invitación, espero, que todo salga bien, y si no, pues, invitar a las personas que conozcan todo el material que he trabajado, no sé si, de pronto podamos enviar el enlace de YouTube, o del mismo podcast acá, en el, en la entrevista que vas a publicar, pues para que entren y conozcan el trabajo, hay un sinfín de cosas, incluso si, si tienen a sus hijos allá en la casa, en la homeschool, pueden entrar y, que sirven para todos y todas. Listo, sí, recordemos que el canal del profe se llama, ¿cómo? Profe Fabián, y el podcast es ¿Por qué, por qué? Preguntas de niños y niñas. En, en Spotify. En Spotify y en Anchor. Listo, ahí está para que, para que lo busquen, para que no se pierdan los videos del profe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!